¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito montado en mi pequeño tranvía. Y bueno gente, ustedes dirán, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo Jota? Bueno pues, oh Dios mío, un peruano. Bueno, nos estamos dirigiendo hacia la mansión de Naranjito. Quería empezar el vídeo de manera especial y se me ocurrió así, yendo en tranvía hacia la casa. Ustedes dirán, pero Jota, ¿de dónde sacaste este tranvía? Y Jota, ¿por qué te llegan avisos de Teams? Yo no sé amigos míos, yo la verdad es que no tengo idea. Me llevo mi pequeña vagoneta y nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí porque ya está anocheciendo y bueno, ahí está caseta Recuerdos de Guerra. Pero bueno, Dios mío, es que me acuerdo de ese episodio y fue de lo más trambólico que he grabado en mi vida. Ni un gameplay de Call of Duty ha sido así de brutal como lo fue ese episodio. Pero bueno, en primer actualizarles de varias cosas, ya tengo como ven herramientas. No me digas que, bien, 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 menos mal, menos mal. Tengo herramientas de diamante, ¿por qué? Porque pues la verdad me metí a la mina con mi pico, con mi pala y empecé a cavar, empecé a cavar. Y encontré más o menos unos 30 diamantes que utilicé para ya les mostraré que está en la casa esperándome. Pero bueno, ay, qué bonito atardecer, vemos la verdad, ¿no? Muy bonito, me encanta el Minecraft, no saben cuánto me encanta el Minecraft. Pero bueno, ya vamos llegando. Y mostrarles cosas, en primera la casa, ¿cierto? En primera la casa, lo malo es que no calcule bien el tiempo. Y ya se me está anocheciendo y no quiero mostrarles la casa durante el anochecer, ¿cierto? Pero bueno, ahí de primerazo lo que ven, una pequeña granja, ovejas de colores, ovejas, vacas, pollos, caballos. Por ahí está Ignacio, que es uno de los caballos. Y bueno, yo creo que... Ah, sí, 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 claro. Esta silla de montar la conseguí allá en la invasión. La etiqueta la conseguí en una mineshaft. Me voy a la casa a dormir. Bueno, ahí le pudieron echar un vistazo. Ahí también hay unos cultivos. No, 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 me voy, me voy, me voy, me voy. Y bueno, ya le estarán echando un vistazo, pero esto no es lo que... Ah, bueno, esto sí, esto sí, miren. Esto sí, esto fue lo que conseguí a base de la excavación. Pero bueno, eso no era lo que quería mostrarles. Perdón, pero es que no calcule bien el tiempo. Cosas de naranjito. Bueno, salimos, despertamos de la cama. Y ahora sí nos vamos a ir del todo afuera para poderles mostrar la casa. Dios mío, ya se llevaron bastantes spoilers. Pero bueno, gente, bienvenidos. Espérenme, acabo con este zombie. Oh, qué, qué, qué hostión se llevó. Bienvenidos a la casa del naranjito. Me parece que quedó espectacular. Tenía muchas ganas de mostrárselas. Yo creo que ahí ya salió la miniatura, sí. Y bueno, lo primero. Esto fue lo que construimos en el episodio que les mostré. Esta cosita que es como una fuente de agua, ¿cierto? Y aquí cae. Y esto es una piscina que, perdónenme, pero me falta ponerle esos tres bloques. Fallo mío, allá también nos falta un par. Pero bueno, aquí unas camitas, unas mesas, ¿cierto? Estas son como estas sillitas que hay en las playas para relajarnos. Y eso, ahí puse faroles por todos lados para iluminarla. Allá arriba, ahí, pues como un pequeño jardín, una zona verde. El camino de ladrillito para entrar a la casa. Todo armado con madera, lana, las puerticas. Y bueno, vamos a inspeccionar la casa, ¿cierto? Por aquí las ventanas vacías. Todo bien. Estas columnas me encantan. Esto me encantó de la casa. Eso fue lo que me enamoró. Por aquí más de esto. La fuente también del otro lado. Hay ya los cultivos como ya se los mostré. A ver, ¿qué nos encontramos por acá? Por acá nos encontramos un pequeño taller donde me robé esto de la aldea. Ahora, esto lo construí yo porque estoy haciendo un espejo. Esto lo construí yo también. Y bueno, mis hornos donde aquí tengo bastantes beefs cocinados. Y nada más. Y no mucho más. Hay carbón, como ven, bloques de carbón de lo que estuve excavando. Bueno, primero el inventario. ¿Qué llevo esto? Ya les muestro para qué es eso, ¿cierto? A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? Vamos primero para abajo. Y es que aquí construimos una bajada que me gustó bastante porque, miren, todo esto está hecho en ladrillos de piedra. Ladrillos de piedra que me tocó hacer con mis manos. O sea, picar la piedra, pulirla en el horno y todo esto. Y ya. Y aquí unas escaleritas. Por aquí abajo está la mina en la que estamos excavando todos los materiales. Va directo a la capa 11. Y allá conseguimos todo, ¿cierto? Y por aquí unos cofres bien organizados utilizando marcos. Aquí uno que otro horno que necesité, ¿cierto? Una de estas piedras para afilar. ¿Por qué? Porque consigo muchos arcos de los esqueletos. Entonces me gusta afilarlos para que vean un ejercicio práctico. Meto un arco acá medianamente utilizado. Meto otro acá ya bastante utilizado. Y entre los dos me dan un arco totalmente nuevo. Sin gasto de experiencia. Por aquí un par de cofres vacíos. Esto son cosas que tenía en el inventario pero no necesito. Esto es para un siguiente episodio. Ahí ya habrán visto qué es. Por aquí más tierra, más tierra, más cosas. Aquí los cultivo, ¿cierto? Cañita de azúcar, trigo. Y me preguntarán los que hayan notado esta puerta. ¿Qué hay detrás? Pues vamos a ver. ¡Pum! Un escribe. No, vete. Está esto. Estoy haciendo una mesa de encantamiento, ¿cierto? Y estoy poniendo aquí las estanterías, ¿cierto? Por eso estoy consiguiendo la caña de azúcar, la verdad. Y el cuero también. El cuero. Por eso me urgía hacerme cuero. Pero bueno, esa sería más o menos la sala de cofres. El almacén. Gente, ya les digo que todo esto lo hice por fuera de cámaras. Porque me parecía, la verdad, la verdad, muy tedioso de ver que lo hiciera en cámara. Bueno, ahora vamos para el piso de arriba. Y seguimos. Bueno, aquí ya está una cosa un poquito más espectacular. Por aquí tenemos las armaduras, ¿cierto? Para adornar un poquito esta cama que la vi en un tutorial. Me gustó bastante. Ahí queda con estos como cojincillos. Que en realidad no son más que estandartes blancos. Estos tablones de... Estas trampillas de madera que me tocó. ¡Pum! Pegarme en aventura, gente. ¡Pum! Vaya, la de episodios que les tengo preparada. La de episodios que les tengo preparados. Pero bueno. Por aquí la zona del gamer, ¿cierto? Con mi mouse. Con mi teclado. Con mi laptop. Que es lo que estoy utilizando ahorita. Y aquí una silla gamer. Que me pareció bastante bien. La mesa de crafteo. Ignorenla. Está ahí para construir cosas. Luego por aquí. Un tele. Me parece que un plasma bastante bonito. Una alfombra. Y una silla bastante cómoda. Bastante chill, la verdad. Y esto es como... Como un apaño de... De bocinas, ¿cierto? Es para que me entiendan. Subimos por aquí. ¿Qué nos encontramos? En primera una tina. Para meternos aquí. Y darnos una buena remojadita aquí. ¡Pum! 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 Está bastante bien. Esto hace la función de... Como el grifo. Esto es una toalla. Más o menos. Esto es como un inodoro. ¿Cierto? La tapa está abierta. Y aquí está el lavamanos. Que me gustó bastante. Me hace falta el espejo, gente. Que estoy consiguiendo tinte verde para eso. Pero no encuentro un cactus, gente. No encuentro un cactus. Ni porque me paguen encuentro un cactus. Pero bueno. No pasa nada. Eso sería, a grandes rasgos, la casa. ¿Cierto? La pueden ver. Me parece que quedó espectacular. Ah, y esos jardines que son como zonas verdes, la verdad. Allá no hay nada. Allá no hay nada. Creo que allá lo notaron. No hay nada. Bueno. Puse por aquí... Ah, y les mostré a los perritos. ¿No? Si se los había mostrado. Pues los traje para aquí, para la casa. La cueva que teníamos por allá. Ya está todo desocupado. Déjenme un segundo. Yo veo cuánto llevamos de grabación. Para ver si tengo que optimizar. Ocho minutos. Estamos muy bien de tiempo. Aquí estos farolillos. Esto yo lo hice en tierra. Y por aquí tenemos papa sembrada. Y el creeper no es plan de que esté ahí. Además de que el grabador no se escondió. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Voy a sacar mi arquito. Que como verán, estuve trabajando en hacerme flechas. Y bueno. El creeper no es plan de que esté ahí. Entonces... ¡Uy! Qué flechazo se llevó. Qué flechazo se llevó. A ver si le pego otro. ¡Y toma! Y lo mato. ¡Uy! Lo mato de la caída. Espectacular. Bueno, ahí conseguí papas. Que ya vieron que las conseguí allá en el pueblo. Cañita de azúcar. Zanahoria. Y un poquito de trigo. Allá las vallas dulces. Por aquí la experiencia del creeper muerto. Recojo la pólvora. ¿Cierto? Y por aquí les presento a Ignacio. Que es mi caballo. Con mi hermana estuvimos discutiendo el nombre. Y a ella y a mí nos gusta mucho un jugador llamado Nacho. No sé si lo conocerán. Es del Real Madrid. Además también hay un Nacho en River. Por si son hinchas de River y eso. Pero en caso. Ahí está Nacho. El nombre es Ignacio. Me gustó bastante la verdad. A ver. Allá hay otro. ¡No, no, no! ¡Otro zombi! ¡No, no, no! ¡Zombisito! ¡Zombisito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te anulo con mi espada de diamante! ¡Muy bien! Bueno, por ahí había otro creeper. Pero bueno. Ovejas de colores por aquí. Cerdos y un pollo que no se quedan. ¡Ah! Sí, 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 sí. Yo tiro un huevo ahí. Y ahí creció el pollito. Más pollitos por aquí. Voy a recoger un poquito de huevos. ¿Cierto? Así es que salió. Cuando yo empecé aquí a tirar huevos. Ven cómo empiezan a salir. Y por aquí vacas. ¿Listo? Este otro caballo todavía no tengo montura. Porque como recordarán en el episodio pasado. El devastador me mató. Y al final. Mataron a todos los aldeanos. Ya iré a mostrarles. Y no superé la invasión. Pero bueno. A grandes rasgos. Eso sería mi gente. La villa. Nada. Casi mi dual enderman. No es que es más. Podría matarlo. Podría matarlo si me lo propusiera. ¿Cierto? Lo malo es que el computador me está dando ciertos pirones. De FPS. Pero me parece a mí que puedo lograrlo. Toma. 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 Conmigo no te metas. Conmigo no te metas. Conmigo no te metes. Pero bueno. Bien, bien, bien. Eso sí. Me llevé una buena tunda. Vale. Entonces eso. Los caballos. Si quieren. Cuando consiga otra etiqueta. Me dicen el nombre del próximo caballo. Si quieren que sea un nombre así extravagante. Como Ignacio. O un nombre inventado. El que ustedes quieran. Un personaje de Call of Duty. O algo así. ¿Cierto? Pero bueno. Vamos hacia la aldea. Y les voy a mostrar lo que está pasando. Amigos. Y ustedes dirán. Jota. ¿En qué momento hiciste todo eso? La verdad. La casa fue lo que menos me demoré. Consiguiendo materiales fue que más me demoré. Además haciendo el interior de la casa. Porque estuvo varios días vacía. Pero bueno. Esto de ajustar. De tener un horario para subir el video. Me encanta. La verdad. Me encanta. Y bueno. A ver. Vale. Vamos hacia la aldea. Y les voy a mostrar cómo está. Cómo está. Porque en este momento está vacía completamente. No sobrevivió nadie. Ni el golem. Entonces. ¿Cuál es mi idea? Tal vez repoblar la aldea. O moverla hacia allá. Hacia mi zona. Que como verán. Hay una planicie bastante grande. Entonces. Quizás la mueva hacia mi zona. Pero bien. Por aquí. Este cubito. En el que intenté hacer una estrategia bien pro. Pero no me salió bien. Y bueno. Ustedes dirán. Vamos hacia el tranvía. Sí. ¿A dónde lleva ese tranvía? Naranjito. Por favor. Explícanos. Que no te estamos entendiendo. Tú vas a velocidad luz. Es verdad. Quizás me ha adelantado un poquito. Pero bueno. Es que quiero que los episodios. Y la serie vaya a lo mejor posible. Y por eso preparo todo. Pero bueno. Vamos en el tranvía. De naranjito. De ahí fue el que saqué. La mesa de destilería. O el soporte para destilar. Como se llame. ¿Cierto? Y bueno. Esto lleva. Hacia una zona de estas. Que es como medio nevada. No sé si. Sí. Si ahora han visto. Es como medio nevada la zona. No alcanza a ser nevada. Pero sí tiene esos pinos. Y todo eso. Y allá están las vallas dulces. Y los zorros. Y todo eso. ¿Cierto? A ver. Y bueno. Sería que no me saltara ningún creeper. Y entonces bien. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te me detienes? ¿Por qué te me detienes? Si aquí hay perfectamente un tranvía colocado. No lo entiendo. Bueno. Avancemos hacia donde haya un tranvía rojo. Que estos son los que me dan potencia. Y entonces gente. Es el tranvía. Llego hacia allá. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque todos los aldeanos que están allá. Ya verán que construí una. Una muralla. Todos los aldeanos que están allá. Están sanos y salvos. Y quiero traer. Dios mío. Me moví tanto para eso. Bueno. Vamos a seguir las antorchas. Nos tocará seguir el camino a pie. Ah. No. 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 No tocará a pie. ¿Por qué? Porque yo justamente traje estos tranvías para eso. Para que construyéramos el camino de aquí a allá. Y ustedes pudieran verlo. Y lo entenderán. Lo malo es que cama no traje. Lo malo es que cama no traje. Lo bueno es que demasiado lejos no estamos. Entonces no creo que nos demoremos mucho en llegar. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Eso no sé si ahí quedó bien colocado. Y la verdad no me gusta dejarlo así. Entonces vamos a moverlo un bloquecito más para acá. ¿Cierto? Para que no nos genere inconvenientes. Lo malo es que ya está anocheciendo. Entonces no sé si volver a casa. O quizás buscar una oveja. No. Es que no tengo materiales. Bueno. Lo mejor quizás va a ser seguir de largo. Entonces vamos a seguir de largo. Si se nos viene algún monstruo matarlo. Y ya. ¿Cierto? Como hombres. Pues para eso tengo las herramientas de diamante. Y eso gente. He estado la verdad muy comprometido con esta serie. Quiero dar lo mejor de mí mismo. Ya que es mi primera serie de Minecraft. Y quiero que les quede gustando. Y que quieran que hagamos una segunda temporada. Eso la verdad a mí me encantaría. Y quiero que se note. Que el empeño que le pongo a cada episodio. Por ejemplo. Me dijeron que hiciera la mansión. Ya hice una mega mansión moderna. Que a mi opinión quedó muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer. Yo creo que será un zoológico. O un esto. Donde se meten los animales. O una granja puede ser. Una granja puede estar bien. No me digas que no traje. No traje antorchas de redstone. Es que soy idiota. Es que soy subnormal. Es que soy un pelele. Pero bueno. Esa subida es normal. ¿Cierto? Entonces bueno. Vamos a subir por ahí. Vamos a ir hacia la aldea. Y ya por la mañana. Y ya ahora si nos ponemos con eso. Que lindo se ve el atardecer. Pero bueno. No nos distraemos con la hermosura del atardecer. ¿Cierto? Nos vamos de hora. Ah. Otra cosa que comentarles. Uno de ustedes me dijo. Que si por favor podía corregir eso. De que se viera el mouse. Y es que. Aunque en este momento. Yo no lo esté viendo. Ustedes finalmente. Si ven el mouse. Si ven el mouse en el video. Si lo he notado. Pero amigo. Es que yo no puedo corregirlo. No sé por qué. Pero es un error del programa. Igual que los bajones de FPS. Yo ahorita lo veo perfectamente. Pero ustedes luego lo ven. Lo ven mal. No sé por qué no pasa lo mismo con Warzone. Eso es una pregunta que. Hewlett Packard me tendrá que responder. Pero bueno. Vamos rápidamente hacia la aldea. Vamos a dormir rápidamente. Para que a los aldeanos no les pase nada. ¿Por qué? Porque quiero construir. Además del software. Ups. Que se me están acumulando la verdad. Las construcciones. Quiero construir además de la granja. Una pequeña aldea. Para que vivan nuestros aldeanos. Porque a mí. Yo la verdad. No soy mucho de tenerlos encerrados. Dios. Qué buena. Qué buena ese creeper. Qué buena ese creeper. El creeper maravilla. El creeper maravilla. A ver. Me encerraron. Me encerraron. Eso es verdad. Pero soy mejor que ellos. Soy mejor que ellos. Soy el mejor del mundo. No, no, no. No soy el mejor de ningún sitio. No soy el mejor de ningún sitio. Y me van a matar. Y me van a matar. A ver. A ver. Aléjense. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos colamos en la aldea. Ahí está. Ahí está el bloque. Ese bloque de granja. No, aldeano. ¿Qué haces afuera? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Ah, diablos. Tendré que sacrificar al aldeano. Perdónenme, gente. Es que voy a morir. Es que voy a morir. ¿Por qué hay tantos zombies? ¿Por qué hay tantos zombies? No, no. Vámonos de aquí. 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 Ponemos esto aquí. No. Son bien, Ano. Aléjate. Aléjate. Gilipollas. Aléjate. Bien, bien, bien. No viene, no viene, no me persigue Por favor no me mates, por favor no me mates Mientras pongo esto aquí, por favor no me mates No me mates, no me mates No me mates No, 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 bien, bien Ya pasó el momento de desesperación Siempre en los episodios de Minecraft Debe haber un momento en el que nos desesperemos De sobremanera, pero bueno Ya pasó ese momento, ahora lo que nos queda Es meternos en una casa a dormir ¿Cierto? Yo creo que esta es casa Es habitable, sí, sí, sí Y no hay aldeanos, mejor, mejor, mejor Esto yo ya lo duteé, no sé Uy, perdóneme gente, es que estuve a punto de morir No hubiera querido morir en pleno episodio Además que tengo 25% 25 niveles de experiencia Lo cual me costó bastante Y quiero editarme Y quiero equiparme un pico a nivel 100 ¿Cierto? Vale, entonces vamos a ver No veo aldeanos, eso me preocupa Mucho Me preocupa, ay que bien, que bien Ahí están, ahí están, sí, 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 están donde los dejé Están donde los dejé, vale, solo necesito A esos 3 aldeanos Y ya todo va a estar bien Toma, gilipo Mentira, no sé por qué le dije gilipollas Ahorita el zombi, perdóneme, perdóneme Lo había hecho tonto, idiota o algo así Perdóneme, bueno, aquí hay otro aldeano Bien, bien, la aldea sigue en pie La aldea sigue en pie, eso es lo que necesito Verán, construí esta muralla de madera Y vale, eso es lo que vamos a hacer Construir una muralla de... Construir un tranvía para transportar a los aldeanos Porque me da tanta pereza Transportarlos en barco Además me parece que no lo sobreviviríamos Entonces, ven aquí araña No seas cobarde, no seas cobarde Todo va, que bien, que bien, que bien Vale, ustedes dirán ¿Por qué no uso la armadura de diamante? Quiero reservarla Uy, para ocasiones especiales Yo creo que nos vamos a llevar esto Porque no creo que al aldeano le hagan falta Además como el aldeano va a ser parte de mi... De mi pueblo Pues, pues, ahí nos beneficiamos todos Beneficiamos la economía de Ciudad Naranjito Vale, yo aquí había construido una salida Ah, no, no la había construido yo Ya estaba puesta Sí, sí, sí Era esto Claro, el bloque de granito era para saltar adentro Vale Entonces, vamos a seguir con la construcción de eso Eso es lo que quiero hacer en el episodio de hoy, gente Mostrarles todos los avances que he ido haciendo Y que ustedes me digan Si les gusta el rumbo que está tomando la serie Si quieren que deje de hacer tantas cosas fuera de cámara Lo que ustedes quieran, gente Eso es lo que quiero Que ustedes me den feedback Que me digan qué quieren que haga Que si deje de hacer tantas cosas fuera de cámara Que si haga más cosas fuera de cámara ¿Qué quieren que haga? Uno de ustedes me dijo que hiciera mi logo Eso lo voy a hacer, evidentemente Quizás lo haga en el techo de mi casa Lo he pensado Y con lana naranja O mejor aún con concreto Pero bueno, eso lo dejaremos para después Eso lo dejaremos para después Además, otra cosa, gente Que comentarles La otra vez les dije Digo, perdón Me encontré un mapa del tesoro Como habrán visto Entonces ahí ya tenemos otro video para hacer Uy, un gatito Tenemos otro video para hacer Y junto a eso Yo la otra vez estaba navegando Completamente normal Y encontré el templo submarino Encontré el templo este Donde está el guardián y todo eso Entonces me parece que ese puede ser Un episodio bastante Pero bastante interesante Naranjito contra el guardián Ahí tal Es el uno pa' uno más Me perdí No, ya me encontré Ya me encontré Perdóneme, perdóneme Es que eso parezco un pollo Parezco un pollo Pero bueno Vale, entonces el uno El uno pa' uno más épico de la historia Aunque no va a ser un uno pa' uno Porque ellos son ocho mil Pero ese episodio Si lo tendremos que dejar Para un poco más adelante En la serie Porque no estoy seguro De poder derrotarlo aún En primera Por mi experticia Con el El PC ¿Vieron? En primera Por mi experticia Con el PC Y en segunda Porque no tengo Los materiales Me ahogaría todo el tiempo Y me mataría muy fácil Entonces Para equilibrar las cargas ¿Qué quiero hacer? Quiero conseguir El corazón del mar Quiero conseguir El corazón del mar Por eso conseguí El mapa del tesoro Porque lo necesito Entonces Un día de estos Podemos hacer un episodio Construyendo eso Un catalizador Para poder respirar Bajo el mar Y ahí sí enfrentarnos Al guardián Y eso gente Lo que ustedes me digan Si quieren que hagamos Ese episodio Sí Si no quieren No Eso gente Básicamente eso Que ustedes sean Los que tomen La iniciativa En esta serie Me digan Sí Naranjito Me encanta esta idea No Naranjito Así como han venido haciendo Porque la verdad es que Poco me puedo quejar Yo de ustedes Son unos suscriptores Muy fieles Y cada día somos más Entonces agradecerles Mucho eso Además Este episodio Lo estoy grabando Porque Bueno Contarles cositas mías Mañana tengo Pues sí Porque no tengo Nada más que comentar Mañana tengo La cita esta Para Para sacarme La cédula La cédula de ciudadanía ¿Cierto? Es como esta No sé si En todos los países Se llamará cédula En España Dios mío El carro que El carro que pita Bueno En España Si no me equivoco Se conoce como DNI O algo así Es como Si es DNI No tengo idea La verdad Creo que sí Creo que sí Es como Como los Esto es como La interfaz neuronal Directa de Black Ops 3 Creo que es algo así Me parece un nombre Súper genial La verdad Ya me gustaría A mí tener uno Pero bueno El caso Voy a sacarme la cédula Entonces necesito Adelantar este episodio Además de que juega El Manchester City Y mañana Recuerden que tenemos Video doble Tenemos en primera Como video Como platillo principal Este episodio De Minecraft Y para el que Para el que quiera Tenemos ahí También el episodio De De Call of Duty De la campaña De Modern Warfare 2 Entonces ahí Tenemos creo que Variedad para todo El público Y para todo el que quiera Y me preocupa mucho Que me vaya a quedar Sin suficientes Raíles Porque me gasté Prácticamente Todo el hierro Que conseguí Y no fue poco La verdad Tengo que decir Que no fue poco Pero bueno No creo que nos quedemos Sin raíles Creo que el pueblo Está bastante cerca Ya Si, si, si Debe estar bastante cerca Vamos a rodear Este árbol por aquí Para no molestar Al señor árbol Y bien, bien Si, si, si Ya definitivamente Estamos bastante cerca Del pueblo Cierto Entonces eso Gente Mañana voy a hacer eso Por eso no quiero No quiero dejar El video pendiente Por hacer Entonces ahorita Son más o menos Las 7 de la noche Me pongo a Ya lo estoy grabando Lo edito Lo renderizo Y lo subo Cierto Entonces vale Ya vamos a acabar esto Y eso era lo que Quería hacer hoy Gente Más o menos Como un update De cómo va la serie De ustedes Qué quieren que haga Déjenme en los comentarios Qué quieren que hagamos Y muchas gracias Por el apoyo Que me dieron En el episodio pasado Porque de verdad Que me molesté Un montón O sea Ragueé Como nunca En mi vida En Call of Duty No había ragueado Tan fuertemente Y ustedes estuvieran Ahí para apoyarme Decirme Todo bien Jota Fresco Todo bien Parcero Y no sé Fue una sensación Increíble Ese respaldo Eso de Oh no sé No sé La verdad Es que me siento Me siento Desde que estoy aquí En YouTube Me siento El tipo más afortunado Del planeta Sé que no tengo La cantidad más grande De suscriptores Ni todo eso Pero Pero la verdad La verdad Es que no La necesito Con que ustedes Estén ahí Para mí Y es brutal Es brutal La verdad Es brutal Lo que hablamos La otra vez Del miedo De los miedos En YouTube Uno de ustedes Me mencionó Que su miedo Sería pasar Desapercibido Lo mismo Me pasa a mí No me gustaría Que todo el esfuerzo Que le invierto Aquí al canal Pase desapercibido Y no quedara En nada Pero yo Duermo tranquilo Sabiendo que Eso no va a ser así Porque ustedes Están ahí Día tras día Apoyándome Diciéndome Que soy el mejor Que soy un ejemplo A seguir Entonces Eso gente Sé que en estas pausas Cuando me quedo Sin cosas que comentar Les suelo comentar Mucho eso Pero es que ¿Qué más les puedo comentar? Yo a ver ¿Qué más les puedo comentar? Ah pues Si quieren se los comento De una vez Estaba haciendo Estaba haciendo ahorita ejercicio Gente Y tengo un calambre En la pierna Tengo un calambre Porque estaba haciendo ejercicios De pierna Me gusta la verdad Bastante Porque con esto De la cuarentena No salimos a caminar Tanto Aunque sí Con mi familia ¡No! ¡Dios! ¿Qué pera? Iba a ponerme el escudo Y no reaccioné A otra cosa Que no fuera a abrir El inventario Es que soy un tolai Es que soy un tolai En toda regla Pero bueno Vamos a cubrir esto por aquí La explosión del creeper Hacemos como que No pasó nada Por favor Pones el bloque Gracias Y bueno Les iba a comentar eso Gente No sé si ustedes Hacen ejercicio Déjenmelo en los comentarios Si ustedes entrenan Creo que en el 50 cosas sobre mí Les comenté Que yo sí lo hago Y con bastante frecuencia Me gusta Es una afición Además estos días Estoy haciendo ejercicios Con balón Me gusta mucho el fútbol No solo como espectador Sino que también me gusta jugarlo Aunque soy nefasto Soy lo peor que le ha podido pasar Al fútbol hasta ahora Pero me gusta la verdad Bastante Entonces gente Déjenme abajo en los comentarios Eso Aficiones suyas Aparte de esto de YouTube De lo que pueden llegar a ser Los videojuegos Y bueno Ahora sí me quedé Sin qué comentarles Ahora sí Me quedé De verdad Sin qué comentarles Lo bueno Lo bueno Es que ya vamos terminando Entonces Si quieren Lo último que haremos Será Será Ir a la casa Ir a la casa Poner las vías Que nos falten Y ya Yo por mi cuenta Pondré Antorchas De redstone En todo el camino Que nos hizo falta Pero eso era lo que quería Dejar terminado hoy Este caminito Para poder ya Empezar con el traslado De los aldeanos Y ustedes Díganme Construimos ¿Qué hacemos? Reformamos la aldea Que fue destruida O Quieren que construya La mía propia Lo que ustedes digan Yo lo haré ¿Listo? Entonces vale Esto ya lo terminamos Y bien Ya podemos devolvernos A la casa del naranjito Entonces gente Díganme abajo En los comentarios Como quisieran ver Que evolucione la serie Y nada más gente Yo lo voy a dejar Por aquí Mientras me voy a la casa Esto va a ser un camino Tremendamente lento Porque no Como no tengo Antorchas de redstone ¿Seguro que no tengo? No, no tengo Pues como no tengo Antorchas de redstone En el camino Va a ser La verdad Sumamente lento A menos que En una que otra Uy yo no sé Si esa subida La vayamos a conseguir La verdad No lo sé Creo que Creo que me sale Hasta más rentable Devolverme a pata A la casa Creo que me sale Hasta más rentable Pero bueno El episodio ya se nos está Largando gente Y ya el día Se va a acabar Entonces ¿Qué dicen? Si terminamos el episodio Allá En la villa de naranjito Y viendo el atardecer No sé que les parezca A mi me parece Una buena idea Y eso gente Ya lo tendríamos todo Creo que les comenté Bastantes cosas Creo que fue un episodio Muy nutritivo Para la serie Y ya el siguiente episodio El del Hoy es miércoles ¿Cierto? El siguiente episodio El del sábado Puede ser hablando De Podemos ir a buscar Esta bajada Si la tengo que hacer Así porque ¡Uuuuuh! ¡Qué locura! ¡Qué buena! Y esto me frena en seco ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! De verdad ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo tan lamentable! Pero bueno gente Eso sería todo Por la parte del naranjito Muchas gracias Por ver el episodio Y como saben Bueno El video lo estoy grabando Hoy día martes Pero como mañana es miércoles Pues tendrán un nuevo episodio De la campaña de Modern Warfare 2 Que me han dicho Que les encanta Que la adoran Entonces continuaremos con eso Y nada gente Yo me despido desde aquí Viendo el atardecer Viendo el hermoso atardecer En el camino de naranjito Espero que les haya gustado Muchas gracias Y nada gente Nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!